El soldado profesional Walter Pertús Gómez, de 25 años, murió en combates con el ELN en zona rural de San Calixto, en norte de Santander. La muerte del militar fue en enfrentamientos con la compañía comandante Diego del ELN, pese al anuncio que había hecho esa guerrilla de tregua. A pesar de la tregua decretada por el ELN desde Navidad hasta el 3 de enero, esa guerrilla hostigó al ejército en el Catatumbo. Entra en combate con el frente Cabecilla Diego del Frente de Guerra Noriental. Esta estructura pretendía afectar a los habitantes de Acarí y San Calixto. En el desarrollo del combate fue asesinado el soldado profesional Walter Pertús Gómez Duarte, de 25 años. Es asesinado en el desarrollo de esta operación. La vicepresidenta de la República dio sus condolencias a la familia y rechazó la muerte del soldado. Que en pan descanse, querido soldado Pertús. Ejército confirma que soldado Walter Pertús Gómez fue asesinado por francotirador del ELN en zona rural de San Calixto, norte de Santander, a pesar de la tregua navideña anunciada por esa guerrilla. El cuerpo del soldado será trasladado a la población de Apartado, donde residen sus padres. ¡Baperúden que los dos buenos días! ¡Gracias!